Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Dime lo que bailas Dime lo que bailas Y tú, y tú 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 Dime lo que bailas Arriba, arriba Haga el baile de Pancho Lía Ya notéis la historia Del macho enamorado Que cantaba en un bar De un languido chacha Canta, gilipollas, canta Bandalera, amiga Dime Yeah, yeah Take your sombreros Like a cabanero Standing up to the revolution Madre de Dios 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 Adiós, besos Besos Baila, chico, baila You see, deus, all the señoritas Yeah, yeah Like a nigga, girl Play the guitar And you Tequila At the new fiesta Arriba Pachıp la Arriba Pachupilla Arriba Pachupilla Arriba Pachupilla ¡Oh, oh, oh! El baile de Pancho Villa Ay, ay, Pancho Villa Pero no me digas Eres una sala de cantina Chau, chau, chau Métete en la cabeza Ay, canchita Para hacer el solo En la Plaza Mayor Ay, señorita Notas en México Baila, chico, baila You see views over señoritas Yeah, yeah Light and vida glow Arriba Villa Villa Arriba Villa Villa Arriba Villa Villa Bancho Villa Estás de cantina Arriba, arriba, arriba El baile de Pancho Villa En Latinoamérica Fue Fue ¡Suscríbete al canal!